¿Puedo poner acá? No sé, pero como está en posis todo eso, aquí se pega este ahí No, no, es que esto no... Mira, a ver cómo se oye Mira, chequea, esto sí Sí, te resulta No Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos sean todos ustedes Ayúdanos a compartir esta transmisión En breve daremos inicio Saludos a todos los compañeros mexicanos Estamos aquí en Manhattan, Nueva York Hemos estado tanto desde hace años Que nos viene bien sacar un poco más la lengua He estado pensando todos los días ¿Cuál es la manera de parar la guerra? He estado pensando cuánto falta la alegría ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Hoy decimos basta, basta Hoy cantamos, vamos, vamos Hoy decimos canta, canta Hoy cantamos por mañana Hoy decimos basta, basta Hoy cantamos, vamos, vamos Hoy decimos canta, canta Hoy cantamos por mañana Hoy día Que es uno y despierto He estado pensando y me pregunto Como acabamos con el cuento de los dos Están escuchando las voces de los caños y pregunto Cómo terminamos la historia que no cuenta para todos Hoy decimos basta, basta Hoy cantamos, vamos, vamos Hoy decimos canta, canta Hoy cantamos por mañana Hoy decimos basta, basta Hoy cantamos, vamos, vamos Hoy decimos canta, canta Hoy cantamos por mañana Es un hoy despierto Nos cabemos en la historia de la patria Todos bajamos y subimos resistiendo No aguantemos más, cambiemos a la patria El mañana de nosotros está llegando Le van a juzgar Pero no olviden que todavía pasa A ver A ver Ok Bueno, bueno pues Hola, hola a todos Espero nos escuchen Nos escuchan Estamos aquí ya iniciando esta Esta Este apoyo a nuestro presidente El apoyo a las mujeres Hoy en un día tan especial El día de la mujer a nivel internacional El día de la mujer a nivel internacional Pero en este caso Yo quiero brindar el cariño a la mujer mexicana Ya que pues La mujer mexicana es una guerrera luchadora Y que nunca se cansan Y que nuestro país depende mucho de ellas Y claro, hoy estamos festejando un día muy especial Y también estamos manifestando el apoyo a nuestro presidente Al líder de la Cuarta Transformación Ya que como todos sabemos Él está a favor del apoyo Para que la mujer sea algo más en nuestro país Les decimos que no se queden calladas Que luchen por sus derechos Como lo está haciendo nuestro presidente Nunca, nunca antes habíamos visto Algo, algo inédito De que en nuestro gobierno Hay, hay mujeres Hay seis mujeres En el gobierno Hay, hay mujeres en la Cámara de Diputados Hay mujeres en cada lucha social Y eso tenemos que aplaudirlo Tenemos que, eh Tenemos que darle ese gran mérito A nuestro presidente Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Para que no nos quieran engañar Y decirnos que Que la Cuarta Transformación O que el licenciado Andrés Manuel López Obrador Está en contra de la mujer Nada que ver Y por eso Estamos aquí para apoyarle Para dejarle saber a México A nivel internacional Que no se dejen engañar Por las malas influencias Las televisoras De que Obrador está en contra de la mujer Nada, nada que ver con eso Y por eso estamos apoyando aquí a la mujer A la mujer mexicana Que día a día lucha Lucha y que Creo que es lo Lo más especial Para todos nosotros Para todo México Así es de que ¿Quieres escuchar la bulla de las mujeres? ¿Dónde está la mujer que apoya al presidente? Ahí están Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador ¿Por qué estamos las mujeres? Con Obrador Claro que sí Ahí Pues de muchas Muchos 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 Ateriores La mujer ha sido Estorada Y hasta hoy Nos han tomado en cuenta Ahí está Hay una Es aplauso Es aplauso Que se escuche ya que ahí están las mujeres que están siendo incluidas en este nuevo gobierno y que por eso mismo le agradecemos a nuestro presidente, al gabinete que está incluyendo a la mujer y que está siendo tomada y como vemos aquí tenemos muchos cartelones que están apoyando a la 4T, al presidente y especialmente a la mujer, viva la buena transformación de México las mujeres están con AMLO y aquí está una vez más demostrando el apoyo y demostrando que en realidad López Obrador no está en contra de la mujer el nuevo gobierno que tenemos hoy en México no está en contra de la mujer y aquí está la demostración, aquí está el efecto de lo que nuestro presidente está causando el bien para todos, en especial para la mujer, hoy en este día tan especial que es el día de nuestra mujer mexicana así es de que vamos a continuar por aquí a ver si a ver, a ver, por aquí van a dar unas palabritas, unas palabras aquí nuestras amigas la mujer luchadora a ver, que se escuche ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso a la mujer mexicana y a la mujer internacional viva México y vivan las mujeres mexicanas y del mundo arriba el presidente porque nos está apoyando con la equidad de género esto no se trata de una pelea de género, se trata de una unión, una lucha social que tenemos en México no tenemos que ser solamente feministas, sino tiene que haber equidad de género como nuestro presidente nos lo ha enseñado que tiene hombres y mujeres trabajando para el gobierno y arriba las mujeres, estamos con Obrador no se oyen, no se oyen, no se oyen, nada 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 no se oyen, de vuelta no se escucha, se escucha ok compañeros, pues estamos aquí en Union Square, en Nueva York y esperamos que nuestro presidente o la gente que nos esté viendo pueda llevar este mensaje estamos apoyando a nuestro presidente sabemos que va a haber un movimiento mañana las invitamos a todas las mujeres de México y del mundo que vayan a participar que lo hagamos como dice nuestro presidente si usted quiere participar, participe pero vamos a hacerlo con un sentimiento de paz no nos dejemos influenciar recuerden mujeres que las paredes, los centros históricos nuestro país, esos no son tus enemigos esos no son tus enemigos, el gobierno no es tu enemigo el gobierno es un gobierno que ha dado la oportunidad históricamente a más mujeres en su gabinete eso tienen que tener en cuenta mujeres mañana, si gustas participar participa en paz, en armonía y date a demostrar la altura de como mujer tú eres hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer celebramos con ustedes este día tan importante y mañana, recuerda vuelvo y recalco a las mujeres mexicanas si vas a salir, sal y participa en paz, en armonía recuérdate tenemos un presidente que te está apoyando el presidente no es tu enemigo el presidente es tu amigo vamos juntos a lograr esa cuarta transformación pero recuerda las mujeres son importantes solamente piensa lo que está haciendo el presidente por todas las mujeres de México así que todos los compatriotas en el exterior aquí en Nueva York estamos uniéndonos a este día tan importante y decirle a nuestro presidente en su año y medio que está en el gobierno que estamos con él, que creemos en él y que sabemos que cosas grandes pasarán en nuestro país así que en este día y el día de mañana arriba a las mujeres estamos en contra del maltrato hacia la mujer claro que sí como nuestro presidente lo está así que arriba a las mujeres ahí están los los compañeros ahí a ver ese aplauso que se escuche para las mujeres a ver adelante sigue van a hablar aquí a dar su Angelina y Chalino Angelina y Chalino van a hablar aquí a dar su su aporte su opinión y a manifestar el apoyo a la mujer el apoyo al gobierno ya que pues como sabemos están estamos a favor de las mujeres hola buenas tardes compañero primero hola buenas tardes compañeros primero que nada muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y por no dejarnos solos y yo quiero decirle al presidente que muchísimas gracias por tomarnos en cuenta a nosotros las mujeres ya que es el único presidente que siempre siempre nos ha apoyado y siempre nos ha y siempre nos ha tomado en cuenta muchísimas gracias de todo corazón aquí estamos mi presidente siempre apoyándote siempre dándote la mano porque siempre nos estás tomando en cuenta muchísimas gracias por siempre ayudar a nuestros ancianos a nuestros jóvenes a nuestros niños más necesitados muchísimas gracias por fin tenemos un presidente que vale oro y de todo corazón le deseo todo todo lo mejor y que no olvide que desde aquí desde el extranjero estamos apoyando a los 100% muchísimas gracias mi presidente y estoy contigo siempre gracias buenas tardes compañero les habla su camarada Chalino y bueno miren como se podrán dar cuenta este somos un movimiento que no tiene mucho billete nuestro micrófono está medio dañado pero miren aún así nosotros seguimos en la lucha ustedes nos conocen ya de tiempo nosotros llueve truene o relampaguee siempre vamos a estar apoyando a nuestro presidente siempre vamos a estar apoyando a nuestra gente migrante desde aquí le queremos mandar el apoyo también a la manifestación pacífica de acuerdo al artículo 7 de nuestra constitución toda persona tiene derecho a manifestarse pero como dice el artículo 7 de la constitución sin agredir a segundos sin agredir a terceros se tiene que manifestar uno de la manera pacífica como lo estamos haciendo actualmente nosotros pero también estamos dándole validez al artículo 4 de nuestra constitución mexicana que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley por encima de la ley nadie al margen de la ley nada compañeros también parte de nuestra lucha es para hacerles saber a nuestros a nuestros compatriotas a la gente que viene de México a trabajar al consulado mexicano que nosotros parte de nuestra lucha fue por un cambio y ese cambio también incluye a que sea un buen trato a nuestros paisanos cuando van a solicitar sus documentos al consulado mexicano le hacemos la invitación al compañero Jorge Islas que por favor quise su personal porque tiene muchas quejas y eso no es bueno para nadie tiene muchas quejas de la comunidad mexicana las cuales nosotros le vamos a hacer llevar al compañero Marcelo Ebrard ya basta de malos tratos a nuestra comunidad migrante que solamente está solicitando su pasaporte su matrícula consular su credencial de elector ya basta de partidismos ya basta de malos tratos amor con amor se paga pero también respeto con respeto si los compañeros del consulado no respetan tampoco la comunidad los va a respetar así es que vamos a ser parejos y vamos todos a respetarnos abrazos y no balazos muchas gracias compañero les mando un abrazo a ver a ver ese aplauso que se escucha para las mujeres esas mujeres hermosas de México nuestro país tan lindo y la mujer internacional hoy un día muy especial vamos a continuar a darle la palabra por ahí a la siguiente las siguientes personas que van a pasar Hortensia y Roberto a ver ese aplauso ese aplauso acuérdense que estamos celebrando hoy el día de la mujer y también apoyando a nuestro presidente ya que sabemos que es el que más está a favor de esta manifestación en México pero como lo acabamos de mencionar y como él lo dice pacíficamente no a la violencia una cosa es que nos manifestemos pero pacíficamente así que se la vamos a pasar a ver si se oye bien bueno bueno no se oye no se oye aló no se oye no bueno bueno se oye no se oye aló ok bueno yo nada más les vengo a decir a todas las mujeres que queremos no queremos violencia entonces no generemos violencia no caigamos en provocaciones estamos exigiendo que no queremos más femicidios pero que es lo que hacemos nosotros agredir a la gente pintarrajear el palacio no eso está bien entonces como estamos pidiendo que haya paz para la mujer si la misma mujer está provocando eso entonces estamos pidiendo no violencia no generemos violencia aceptemos estar apoyando a la mujer pero tranquilamente sin violencia sin agredir a nadie eso no está bien no caigamos en provocaciones no nos dejemos influenciar entonces yo les les pido a las a las mujeres que si queremos que nos defiendan que nos apoyen entonces pidámoslos tranquilamente no con violencia eso no trae nada bueno entonces todos tranquilos si quieren manifestarse bien pero tranquilamente sin provocaciones sin pintarrajear nada ni agredir a la gente eso es todo viva México hola compañeros les saludamos desde la gran ciudad de Nueva York y este les mandamos un saludo más que nada a todas las mujeres mexicanas latinas hispanas que radican en el exterior y las que están en nuestros países hoy se celebra el día internacional de la mujer y por supuesto sabemos el problema actual que está sucediendo en nuestro país pero estamos en contra del feminicidio no estamos apoyando como el presidente dice que la mejor solución no es más violencia con otra violencia sino la mejor solución es recuperar nuestros valores inculcar los buenos modales respetos dignidad a nuestros hijos para que si en un futuro nuestro México tenga una diferente visión mejor entonces la convocatoria que está mañana en México le hacemos una invitación a todas las mujeres que van a participar que rayar los monumentos históricos no es la solución no ganamos nada no resolvemos nada les invitamos que marchen protesten pacíficamente tal como nosotros lo estamos haciendo desde aquí en el exterior y un saludo a todos ellas y a todos nosotros y muchas gracias a ver a ver que viva México que viva las mujeres hoy un día muy especial el día de la mujer el día internacional de la mujer pero en este caso estamos nuestras mujeres mexicanas como vuelvo y lo vuelvo a repetir y nunca me cansaré de repetirlo la mujer mexicana es una mujer guerrera que no se no se da por vencida siempre está luchando siempre está enfrente de la familia siempre está apoyando a los hijos al marido por eso es de que queremos brindarle un aplauso fuerte a las mujeres a ver solicitamos la presencia de los compañeros Leonor Isaac Leonor y Isaac van a hablar van a dar su opinión que es lo que piensan acerca de de hoy el día internacional de la mujer y de nuestro presidente el aplauso se apriete aquí hola como están no se oye bueno bueno compañeros mi nombre es Leonor vengo de soy mexicana por supuesto estamos aquí en apoyo a las mujeres yo en lo particular diría en apoyo a la igualdad de géneros porque muchos confunden el feminismo con la igualdad de géneros y no está bien porque muchos se basan en que la mujer por ser mujer es más débil y yo considero que no y no confundamos en este en estas marchas en estas manifestaciones que no destruyamos que nos respetemos a nosotras mismas para que nos respeten porque no podemos pedir respeto hacia la mujer si no nos respetamos y que los demás nos respeten esa es mi opinión respetarnos respetar y cuidar nuestra ciudad nuestro país y a todas las mujeres en general de todos los países que tengamos que ser fuertes y demostrar que nosotros podemos salir adelante igual que a un hombre aunque siempre van a existir las diferencias pero seamos fuertes y que no destruyamos y que no confundamos el feminismo con la destrucción y hay que sabernos respetar para que nos respeten y arriba nuestro presidente licenciado Manuel López Obrador y que viva México gracias presidente 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 bueno pues un saludo a todos los compañeros que vinieron hoy muchas gracias un saludo a las redes sociales a todos los mexicanos que hoy están tomando un poquito de su tiempo para ver este video también les agradecemos bastante pues somos un grupo de mexicanos que radicamos aquí en la ciudad de Nueva York y hoy venimos aquí para dos cosas principalmente porque creemos también que a las mujeres ya se les debe de tratar mejor en México lamentablemente ha habido mucho machismo por generaciones ha habido bastante violencia contra ellas y pues ya es hora que pues se les se les se les trate bien como se merecen porque ellas por nosotros bastantes cosas por la sociedad ellas son pilar de las familias entonces merecen todo todo lo mejor para ellas y también por otra parte venimos aquí a apoyar a licenciado López Obrador ya que los medios chayoteros y la prensa amarillista han tomado este movimiento feminista que es muy noble y que debería ser tratado con más respeto también lo han distorsionado y le quieren sacar provecho entonces nosotros estamos en contra de eso queremos que en realidad si los partidos políticos quieren retomar la confianza del ciudadano pues que hagan chambeando trabajando y esta vez cambiando de verdad dejando ya a un lado la hipocresía que es lo que los caracteriza a ellos que en verdad se enfoquen en lo que el pueblo necesita por eso estamos aquí y también un mensaje a toda la ciudadanía en general un mensaje para todos los ciudadanos mexicanos que nacen dentro y fuera del país ustedes también nosotros también tenemos que hacer todo lo posible todo lo que sea en nuestras manos para acabar con la violencia en general en nuestro país ya estuvo suave que tanto derramamiento de sangre tantas personas ya han perecido en los últimos años ya fue suficiente compañeros ciudadanos mexicanos ya es hora de cambiar la mente y dejar a un lado los roces dejar a un lado la violencia tratarnos como hermanos como cuando pasó el sismo allá en la ciudad de México y todos eso fue maravilloso ver a todos los ciudadanos mexicanos salir apoyarse uno con otros eso es lo que queremos ver todos los días entonces eso es lo que nosotros aquí los que no estamos en nuestro país lo que no disfrutamos de nuestro bello México les pedimos allá que le echen le echen todos un poquito de ganas para acabar esta violencia y reprendamos otra vez nuestro apoyo a la cuarta transformación que está haciendo bastante y que aquí no para o sea este trabajo esta labor va más allá de este exenio así que tenemos que seguir empujando al elefante y pues todos están invitados para hacerlo muchas gracias ahí está que se escuche ese aplauso para todas las mujeres ahí vamos a continuar quiero dar el agradecimiento a todas a todas las mujeres que asistieron hoy en este en esta manifestación a toda la mujer en general que está de alguna u otra manera escuchando y que se dan cuenta de que de que estamos celebrando un día muy especial el día de la mujer y también estamos manifestando el apoyo a nuestro presidente ya que sabemos que no que no está en contra que no está en contra de la mujer está a favor y por eso por eso es que le brindamos el respaldo y seguimos aquí seguimos manifestándonos a favor de la cuarta transformación y pues vamos a darle por ahí paso a otras a Ulises y Marisela Ulises y Marisela el aplauso el aplauso obrador 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 buenas tardes solo para felicitar a todas las mujeres del mundo madres solteras o este niñas felicidades que cada día sea mejor y especialmente en México que se acabe la violencia soy uno de los que respalda a la mujer que en términos generales a todos los mexicanos que se acabe la violencia una llamada de atención a los hombres que tratemos mejor a las mujeres que seamos más amables que y que le echemos ganas sabemos que con violencia no se gana nada una gran un gran ejemplo es lo que hizo el presidente luchó luchó pacíficamente y ahora ha llegado a la presidencia con tanto esfuerzo pero con con paz sin violencia y lo mismo se le pide con todo respeto a todas las damas a todas las mujeres que si quieren que haya cambios para bien que tengan mejor oportunidades que sí que alcen su voz que luchen y que sea pacíficamente porque solamente así podemos avanzar como ciudadanía como comunidad la violencia no trae nada lo sabemos por la experiencia que ha surgido que hemos visto en la en la historia de de la humanidad violencia trae más violencia se lo ha repetido el presidente sabemos que él también este apoya a la mujer ese primer gabinete que tiene muchas mujeres este trabajando con él y así que esperamos espero que siga la mujer saliendo adelante que tenga más oportunidades y este y nada solamente lo mejor para ellas y lo mejor para la comunidad mexicana aquí en México y muchas gracias buenas tardes a todos solamente vengo con mi esposo para apoyarlo aquí también hubo un día especial que es el día de la mujer para todas las que trabajamos aquí en Estados Unidos y en todos los países del mundo vivan las mujeres a ver que se escuche ese aplauso para las mujeres voy a voy a hacer voy a voy a avisarle a todos que vamos a hacer una porra para que no para que todos la gritemos fuerte primero la voy a decir y después todos la vamos a la vamos a gritar ok ok la porra dice mujeres mujeres apoyando al presidente porque AMLO las escucha siempre 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 mujeres mujeres apoyando al presidente porque AMLO las escucha siempre 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 otra vez mujeres mujeres apoyando al presidente porque AMLO las escucha siempre 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 ese aplauso ese aplauso Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres hermosas de México Vamos a cederle la palabra a María Rosa y Esteban Quiero que le brindemos un aplauso porque ellas vienen, ellos vienen de lejos Vienen de Álvarez si no me equivoco, que me corrijan Así es de que, un aplauso bien fuerte Buenas tardes a todos y bienvenidos, gracias por apoyar al presidente Pero sobre todo a las mujeres, estamos aquí Y yo como mujer estoy apoyando a las mujeres Y apoyando al presidente Porque por primera vez en México, durante muchas décadas Durante muchos gobiernos anteriores Jamás había puesto interés en las mujeres En la gente más necesitada En las comunidades rurales más lejos de la ciudad En los suburbios donde hay tanta necesidad y tanta pobreza Y como mujer yo les digo Mujer, si tú quieres respeto, da respeto Estás en todo tu derecho de protestar De dar a saber qué es lo que tú quieres Qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú piensas Estás en todo tu derecho Pero hazlo, hazlo con humildad y con respeto Porque respeto genera respeto Así que si mañana, compatriotas Si mañana van a salir a hacer su protesta Háganlo con principios, con valores Que los hemos perdido desafortunadamente Pero ahora con este presidente Nos está ayudando a recuperarlos Así que por favor Por favor salgamos Alzar la voz En contra de lo que no nos No nos está beneficiando a nuestras familias A nosotras como mujeres Pero sobre todo No aprovechemos de esta ocasión Para hacer un complot en contra de nuestro presidente No, porque nosotros estamos con él Y él nos está apoyando No solamente a las mujeres A los niños A los hombres A todo lo que lo necesitamos ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivanlo! ¡Que vivan! ¡Bravo! ¡Bravo! Fuerte Muy buenas tardes compañeros y compañeras Buenas tardes compañeras Si mi presencia aquí De verdad estoy muy contento Una alegría Poder acompañar y participar En esta manifestación Primero que nada La manifestación para apoyar A este día que es tan grande Que es de las mujeres mexicanas Y del mundo Y también en segundo lugar Para apoyar a esta transformación A este sistema económico de gobierno Que es un sistema humanismo De humanismo Perdón, humanismo Eso Me hace sentir parte De un gobierno De un Parte de De este sistema Y eso lo apoyo Muchas gracias Y que vivan las mujeres ¡Que vivan! A ver, a ver Ese aplauso fuerte Ya los veo medio dormidos ¡Arriba ese ánimo! Vamos a Vamos a También a cederle la palabra A otros compañeros A Micaela Y a José Aplauso, aplauso Que se ve ese ánimo Que estamos apoyando El Día Internacional de la Mujer Hola, muy buenas tardes A todos Amigos y amigos Y amigas Los saludamos Desde la bellísima ciudad De Nueva York El día de hoy Estamos aquí presentes Apoyando a todas las mujeres Del mundo En especialmente A nuestra primera dama Beatriz Gutiérrez Muller Y a nuestra diputada Tatiana Clouder Que están haciendo Un excelente trabajo Recuerden Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Muchas mujeres Se nos ha olvidado esto Hemos dejado de educar A nuestra familia A nuestros hijos Pero No podemos soltarlos Porque ya es Ya estamos a tiempo De empezar a cambiar A nuestros hijos Queremos una vida feliz Queremos Un México mejor Tenemos que luchar Y educarnos Salir adelante Andrés Manuel López Obrador Nos está empoderando A todas las mujeres Del mundo Y en especial Las mexicanas Entonces Tenemos que aprovechar Este momento No podemos Dejarnos Destruir por todos Los demás Que nos están Haciendo mucho daño Basta ya Queremos fuera Los corruptos Queremos fuera Todos los partidos Políticos Que no están Ayudándonos a nosotros Pero mujeres Les pido Por favor Que eduquen A sus hijos Que nos pongamos Un momento A transformar Nuestras vidas Ayudándolos Para que ellos Crezcan Y algún día Vayan a las universidades ¿Por qué? Porque en un momento Estamos En este momento Estamos demasiado débiles Nuestros hijos Se han vuelto Vandalismos Los niños Se han vuelto De la calle Hay muchas drogas Pero ¿Por qué? Porque las madres Los hemos soltado No nada más El padre El padre Es el que lleva La casa El que paga La renta El que te compra Tu casa El que te da De comer día a día Las mujeres Ya también Trabajamos ¿Verdad? Pero recuerden Que la mujer Es la que educa La mujer Es la que da amor La mujer Es la que está 100% Con su familia Entonces mujeres Pongámonos las pilas Y no dejemos A nuestros hijos Solos En este día También vengo A apoyar A Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué? Porque él es Un hombre muy Trabajador Honrado Y honesto Él todos los días Trabaja 24 horas del día Es el momento De que estemos Con él Que no lo dejemos Solo Al contrario Que luchemos Desde cualquier lugar Del mundo Que estemos con él Que él Sienta que estamos Con él Y que le estamos Dando su amor Cariño Y fraternidad Yo apoyo A Andrés Manuel López Obrador Por amor Y convicción Por amor A México Igualmente Saludos Desde la ciudad De Nueva York Bendiciones Para todas las mujeres Y viva México Viva AMLO Y que viva México Viva Buenas tardes México Buenas tardes Compañeros Aquí yo estoy Con mi esposa Y todos mis compañeros Que vine a apoyar A Andrés Manuel López Obrador Antemano Gracias a los fotógrafos Que aquí están Aquí Y felicidades Día de la mujer Y especialmente A mi esposa Que sin las mujeres Los hombres Estarían Solos Gracias Y que viva México A ver A ver El aplauso Esa bulla Para las mujeres Creo que ya Se me están Durmiendo Por aquí Ahí está Mira Ok Vamos a Vamos a hacer Otra porra Pero quiero Que se escuche Bien fuerte La voy a La voy a mencionar Y ustedes me acompañan Dice Las mujeres No se rajan Ellas siempre En la lucha Porque hablo El presidente Siempre Las escucha Las mujeres No se rajan Ellas siempre En la lucha Porque hablo El presidente Siempre Las escucha Bravo Bravo Ahora le pedimos La palabra A dos A dos Dami Que nos van a hacer El honor De pasar Y darnos su opinión Acerca de la Cuarta formación Acerca del presidente Y acerca de Hoy Un día Tan especial El día De la mujer A nivel Internacional Pedimos que pasen Leticia Y Guillermina Bravo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estoy Es un honor Estar aquí De verdad Porque Las mujeres El país No para la gente Somos fuertes No ha habido No ha habido nadie Que las apoye Pero ahora sí Tenemos un presidente Que nos apoya A pesar de que La oposición Diga lo contrario Las mujeres Yo sé que podemos Y unidas Siempre vamos a poder Viva México Viva México Viva México Que la oposición Que la oposición tan sencilla y humilde que nos ha enseñado a ser esa mujer de casa con principios morales para nuestra familia, para nuestros hijos, porque nosotros como mujeres pues siempre estamos con los niños y somos las encargadas más de estar con ellos, hablar con ellos e inducirle a los niños buenas cosas, porque un niño es como una esponjita, aprende todo. Y bueno, mañana yo sé que habrá una marcha en México de las feministas que tienen su derecho a manifestarse y yo quiero hacer esto, una aclaración, yo estoy de acuerdo que se manifiesten y quiero mandarle un mensaje a ellas, pero no estoy de acuerdo en el vandalismo, no estoy de acuerdo que estaban tratando de quemar las puertas del Palacio Municipal, de rayarlas, porque eso ya es vandalismo. No nos dejemos engañar, porque yo creo que ellas están siendo utilizadas por un cierto grupo de oligarcas, y quieren desestabilizar el país. Entonces, a esas feministas tienen todo su derecho, pero no de manifestarse de manera pacífica. Otra de las cosas que se están basando, yo creo en ellas, donde una muchacha fue asesinada, Ingrid Escamilla, y la niña, lamentablemente, mi gran pésame a sus familiares, ya ellos están en la cárcel, no nos queramos confundir, no confundamos. El presidente está apoyando, estamos en la lucha, y queremos un buen cambio pacífico para nuestro país. Si quieren esas feministas manifestarse, también se podría manifestar en aquellas fábricas de empresarios, donde son explotadas, donde en una máquina de coser o haciendo tantas cosas las explotan, y no les pagan lo que es justo, y todavía tienen que llegar a casa, a ver a sus hijos, a trabajar. Me gustaría que se manifestaran esas feministas también, en aquellos empresarios que las explotan. Y, pues, sin más nada, un abrazo a las mujeres. Gracias. A ver, queremos ese aplauso, que se escuche. ¡Aplauso y la voy a para las mujeres! Vamos a continuar. Vamos a otra porra. Quiero que le pongan bien atención. La gente se pregunta, ¿y ellas quiénes son? Son mujeres luchadoras, apoyando a Obrador. La gente se pregunta, ¿y ellas quiénes son? Son mujeres luchadoras, apoyando a Obrador. ¡Aplauso! Bueno, pues, ya escuchamos a todas las compañeras dando su punto de vista en este evento, y nos damos cuenta, y una vez se rectifica que estamos a favor de la Juárez de Transformación, y que las mujeres en el extranjero, especialmente aquí en esta gran ciudad, están apoyando a López Obrador, el hombre más querido de México, en nuestro México moderno. El hombre que tiene más popularidad que cualquier otro presidente a nivel mundial. Me atrevo a decirlo. Tiene el 80%. No le hagamos caso a esas encuestadoras allá en México que dicen que ha bajado 5, 20%. Él nunca va a bajar su popularidad, porque él se hizo del pueblo, nació del pueblo, y está para el pueblo. Y nosotros lo vamos a apoyar. Las mujeres lo están apoyando a nivel nacional. En México, las mujeres lo están apoyando. Así es de que no se dejen, no se malinformen, que les dicen que Obrador está en contra de la mujer, que el gobierno está en contra de la mujer, que no está haciendo nada para ayudarlas. Eso es muy, muy equivocado. Sigámonos informando en cualquier medio que ustedes quieran, pero que siempre y cuando sean no haciendo menos al gobierno, no echando menos a la mujer, porque sabemos que lo más importante para nosotros en México son las mujeres, y que a nivel internacional la mujer es la más luchadora. Por eso yo siempre brindo mi respeto, mi cariño para todas las mujeres, y me da gusto que las mujeres están saliendo a levantarse, a reclamar su derecho, porque tienen toda la libertad y tienen la expresión que Obrador está ofreciendo a nuestro país. Así es de que vamos a continuar con la manifestación, vamos a continuar en la lucha hoy y siempre, porque como lo decimos y como es así, a partir del primero de julio del 2018, llegó él a la presidencia Obrador, y no quiere decir que ahí paró. Esto continúa y vamos a dar hasta lo último. Vamos a luchar con Obrador de su mano, del hombro, vamos a caminar para que esta cuarta transformación se dé, y para que nuestro país cambie, y también la mentalidad, la ideología de nosotros, de que la mujer está a un lado de nosotros. No, la mujer puede ser eso y más porque la mujer es luchadora, porque la mujer es incansable, porque la mujer tiene un valor muy, muy grande a nivel nacional. Por eso es de que yo les aplaudo a la mujer mexicana. ¡Esa bulla para la mujer mexicana! Aquí por aquí un compañero quiere hablar. Sí, bueno compañeros, miren, actualmente acabo de ver a un muchacho, y eso me hizo darles un mensaje así de rápido. Miren compañeros, sabemos que el mundo está viviendo un pánico con el mentado coronavirus. Miren compañeros, vamos a ser realistas. En este mundo tan grande existe un virus más mortal y más feo que mata a más millones de hombres y mujeres y niños. Ese virus se llama la guerra. Ese virus se llama el hambre. Ese virus se llama la desigualdad. Compañeros, vamos a unirnos todos como hermanos. Si no nos dejamos paniquear por algo que tiene fines comerciales, mejor vamos a unirnos todos como hermanos y vamos a combatir el hambre. Yo pienso que ese virus lo podemos combatir todos nosotros juntos. Vamos a hacerlo, no te pido que lo hagas a nivel mundial, obviamente no, pero si tienes el chance de darle la mano a un camarada que tú veas que está sufriendo de hambre o a una familia que tú sepas que tiene necesidades económicas para poder llevar el sustento a su casa, a hombres que son padres de familia y que tienen problemas para darles de comer a sus hijos, ayúdalo camarada, ayudemos. No vamos a poder salvar el mundo, pero sí podemos salvar el mundo de alguien que esté al lado de nosotros. Combatamos el virus del hambre, compañeros. Y que viva México. Viva. Pero viva México libre de tanta... No, 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 ese no. México libre de corrupción. Es lo que queremos, un México libre de corrupción. No más PRIAN, no más PRIAN, no más PRIAN, no más PRIAN. Gracias, compañero. Ahí están las palabras del compañero Chalino, una persona que admiro mucho por su activismo, por su compromiso en la cuarta transformación y que también está muy comprometido con las mujeres, eso yo lo sé, cariño especial para todos ustedes. Ya estamos ya casi en la recta final, solamente quiero que todos nos acompañen, especialmente a las mujeres, en la porra. Mujeres, mujeres, apoyando al presidente, porque AMLO las escucha, siempre, siempre, siempre. Mujeres, apoyando al presidente, porque AMLO las escucha, siempre, siempre, siempre. Mujeres, mujeres, apoyando al presidente, porque AMLO las escucha, siempre, siempre, siempre. El aplauso para ustedes, la bulla. Viene ahí nuestro compañero Richard, que va a cerrar y agradecerle a todos los que están mirando en las redes sociales. Compartan el video, denle like y comenten también. Con obrador, es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador. Es bonito. Estar con obrador. Bueno, qué maravilloso, qué bonito, cuando estábamos en campaña, todos los días, gritando. Qué bonito, qué bonito también, porque es un día muy especial para todas las compañeras, y en especial la pareja que vienen de muy lejos. Estamos muy contentos. Y allá también el mensaje es para todas las mujeres allá en México. Mil felicitaciones. Mañana que la protesta sea pacífica, por favor. Y que demos el buen ejemplo hacia todo el país, a nuestros hijos. Les invito a que compartan esta transmisión. Y mañana apoyemos a las mujeres también. ¡Que viva México! ¡Que viva México sin chayos! ¡Que viva México sin chayos! ¡No queremos más! ¡No queremos más! ¡No queremos más! ¡No queremos más! ¡No queremos más!